Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos archivar un chat en Telegram. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram en nuestro dispositivo y a continuación vamos a darle justo al chat que queramos archivar. Tenemos que pulsar encima y a continuación desplazar hacia la derecha. Como veis aparecen tres opciones, silenciar, eliminar y archivar. En este caso simplemente tenemos que darle a la opción de archivar, que es la que estáis viendo a la derecha, es color gris, y automáticamente el chat se archiva. Si queréis ver dónde se encuentran estos chats, es en la parte de arriba, es la primera opción que estáis viendo. Simplemente pulsamos encima y como veis aquí aparecerán todas las conversaciones que habéis archivado. Para desarchivar una conversación, es decir, para quitarla de esta pantalla y que vuelva en el menú principal, simplemente volvéis a arrastrar hacia la derecha y le dais al botón gris de dejar de archivar. Pulsamos y como veis vuelve a la normalidad. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!